La fiesta de gala más espectacular y llena de emoción será el reencuentro de ex-alumnos del colegio José Abelardo Quillones de la Urbanización Bellamar. Sábado 30 de septiembre desde las 9 de la noche, baila y goza con la orquesta digital. En el local de recepciones Luz de Luna en la Avenida Anchoveta, Urbanización Las Flores, Nuevo Chimbote. Pasa la voz a todos los compañeros de las promociones Abelardinos y disfruta de esta fiesta de reencuentro inolvidable. Reservaciones al celular 960-5181-16 y 946-4088-29.